40 de amplitud modulada aquí en Guadalajara, Jalisco y nos pueden sintonizar a través del 1530 DM en Austin y por el 95.1 DFM. Así es que pues bienvenidos y vamos a comenzar nuestro programa diciéndote que antes que nada te vamos a dar nuestros teléfonos para que te puedas comunicar con nosotros. 3122-1190-3647-1883 y si quieres llamarnos desde Austin es el 512-215-4909 y vamos a comenzar nuestro programa hablándote de algo que nos pidieron para Austin con mucho gusto, nos pidieron que diéramos la receta de cómo hacer un rompope casero. Mira, el rompope casero es, ¿qué te diré? El rompope se dice que se hizo aquí en México, en Puebla, ahí la madre de Dubije según la leyenda fue la que empezó a hacer los rompopes. ¿Por qué hacían los rompopes? Porque en esa época se acostumbraba que la clara del huevo servía para unir las hojas de oro de los altares, entonces les quedaban un mundo de yemas, ¿no sabes? Entonces tenían que aprovechar esas yemas, por eso el rompope es un ponche, se puede decir, hecho con muchas yemas. Y para hacer esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes que nada te voy a dar una receta. Hay muchísimas recetas de cómo hacer un rompope, pero yo te voy a dar alguna porque me la pidieron muy caserita. Así es que vamos a comenzar dándote la receta para que tú la puedas hacer. Necesitas de uno, uno y medio de litro de leche, dos litros de leche, dependiendo la cantidad que tú quieras y después de eso lo que vamos a hacer es ponerla a hervir, por ejemplo, la tienes que poner a hervir con medio litro de azúcar y le puedes poner una raja de canela. Ya que está hirviendo la leche con la canela, con el azúcar la vas a dejar que se vaya haciendo más espesa, más espesa, más espesa y le puedes, la sacas, la dejas que se enfríe un poco y ya cuando esté tibiecita le vamos a sacar un poco de leche y mientras tanto tenemos que batir ocho, diez, doce, según la cantidad de huevo que tú quieras, pero son las puras yemas, no son las claras. Bates, por ejemplo, unas diez yemas bien batidas, de diez a doce yemas bien, bien batidas, sacas un poco de la leche que ya tienes preparada para temperar, esto le llamamos temperar, lo mezclas y ya cuando está bien mezclada la leche con la yema, lo regresas a tu cacerola y lo dejas hervir otra vez a que dé otra vez el hervor. Lo sacas, lo cuelas, lo dejas que se entibie y en este momento le puedes poner tú si quieres un poquito de vainilla y le vas a poner brandy, le vas a poner un poco de mezcal, le vas a poner un poco de lo que tengas en casa. Originalmente se hace con un aguardiente, le puedes poner tres cuartos de taza, le puedes poner media taza, le puedes poner la cantidad que tú gustes y lo revuelves perfectamente y después de que lo revolviste ya tienes listo un trompope de maravilla. Así es que con mucho cariño, vámonos para Yesenia de Austin, Texas que nos pidió esta receta. Y continuamos aquí en el diez cuarenta de amplitud modulada y vamos a hablar de comida vegetariana y está con nosotros nuestra nutrióloga Fabi Ruiz. ¿Cómo estás Fabi? Hola Marujita, muy bien, gracias a Dios, aquí muy contenta de estar compartiendo micrófonos contigo y con este tema del vegetarianismo que tanto nos han pedido y que bueno, que la gente me da mucho gusto recibir llamadas, mensajes por Facebook, de personas que nos están viendo y escuchando a través de tu programa, entonces contenta de estar contigo. Ah, qué bueno. Nuestros teléfonos son el treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Si quieres entrar a nuestro chat triple W punto red de mujer punto com y recordarte que tenemos un canal de YouTube que es Radio Mujer GDL y tenemos un blog de la mujer triple W punto de la mujer punto com. Nuestro Twitter arroba con sazón diez cuarenta y nuestro Facebook mujer el sexto sentido por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos tú puedes estar siempre pendiente del programa de con sazón a la mexicana. Bueno, vamos a hablar de la comida vegetariana. Es conveniente Fabi que aunque no seamos nosotros vegetarianos por lo menos un día, un día a la semana, eh tratar de comer vegetales nada más. Así es Marujita, el vegetarianismo puede ser tanto una corriente como un estilo de vida, como una especie de desintoxicación, tómalo como quieras, pero es muy bueno ser vegetariano por lo menos una vez a la semana, ya que los vegetales son ricos en antioxidantes, vitaminas, minerales y además en fibra que van a ayudar a limpiar a nuestro organismo de todas esas sustancias tóxicas que llegamos a recibir. No solamente a través de alimentos tú puedes decir, bueno es que yo no como comida chatarra. Pues no, pero todo el smoke que respiramos, el spray, el gel, las pinturas, todo eso van metiendo toxinas a nuestro organismo y bueno el mejor ayudante para sacar todas esas toxinas son los vegetales. Entonces nosotros debemos de procurar siempre en cada tiempo de comida, desayuno, comida y cena, agregar algo de vegetales y por lo menos una vez a la semana comer vegetales sin consumir carnes, ya sean rojas o blancas, pero dejar un día sin nada de esto para que nuestro cuerpo se limpie y se desintoxique. Sin embargo hay también corrientes o estilos de vidas en las cuales se adoptan el vegetarianismo para siempre. Sí, sí, sí es cierto. Es muy diferente comer algo de vegetales a la semana y otra cosa es ser vegetariano. Y del vegetariano ya les hemos dicho que hay muchos tipos de vegetariano, ¿no? Entonces, pero sí es bueno, por eso tenemos el programa de con aquí con Fabi, para que ella nos ayude y nos diga qué es lo que podemos hacer. Una comida sencilla, que no sea muy complicada y que nos ayude realmente. Por ejemplo, ¿cuándo sería más aconsejable tomar o comer las verduras? Después de haber asistido a un banquete, a una comida que tuvimos el fin de semana. Por ejemplo, este domingo fuimos y fuimos a un lugar donde comimos, ¿qué comeríamos? Comimos carmitas, comimos tacos dorados, comimos, pues no sé qué. Botanas porque fue la final del mundial. Ándale. Cualquier tipo de esas cosas. Entonces, ¿es conveniente, por ejemplo, el lunes hacerlo o dejamos pasar unos dos días y luego lo hacemos? Es conveniente hacerlo al día siguiente para limpiar y no permitir que todo eso que comimos se vaya acumulando, sino que hacer una limpieza rápida. Ah, perfecto. Igualmente, cuando vamos a comer, siempre es importante iniciar con vegetales nuestros platillos. Posteriormente siguen las proteínas, que vendría siendo la carne, y al último dejar los carbohidratos. Ese es el orden que debemos de comer. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a comer vegetales, son muy fáciles de digerir, tienen mucha agua, tienen mucha fibra, por lo tanto, es como darle un llamado de alerta a nuestro estómago de aguas, te voy a mandar alimento, vete preparando. Entonces, tú le das los alimentos al estómago, empieza a preparar el estómago, además de que los vegetales son seres vivos, los cuales contienen enzimas digestivas, que nos van a ayudar a asimilar las proteínas que van a venir después. Posteriormente vienen las proteínas, ya sean leguminosas, sea carne, de res, pollo, cerdo, pescado. Viene ese alimento que es más difícil de digerir, pero nosotros ya tenemos la ayuda de las enzimas digestivas que provienen de los vegetales. Y por último, vienen los carbohidratos. Otra pregunta, por ejemplo, por X causa yo me enfermé del estómago, estuve enferma, tuve una diarrea muy fuerte, entonces, ¿con qué debo de empezar? ¿También sería conveniente empezar con puros vegetales? Pues aquí habría que ver la gravedad de la situación y qué tan crónico es tu diarrea, si son muy frecuentes, si es espontánea. Un día nada más. Ok, entonces ahí no hay problema, si inicias también con vegetales, pero después hay que brincarte a los carbohidratos y al último dejar las proteínas. Perfecto, nos vamos a un chiquito corte, volvemos con ustedes. Son las 11 de la mañana con 20 minutos y si nos estás viendo por internet, en este momento tenemos una visita aquí con nosotros. Es un bebé. Hola bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás muñeco? A decir, bueno, ¿y aquí qué sucedió? Bueno, es tu bebé. Así es, Marujita. Ahora vino mi acompañante a hablar de vegetarianismo. No, no te creas, pero sí, por si escuchan ahí algún gritito, es un bebé. Pero sí, fíjate que hablando de vegetarianismo, ahorita que está bebé, mi bebé tiene ocho meses y está molesto con los dientes. Sí. No hay cosa que le ayude más que darle una varita de apio o una varita de zanahoria. Lo relaja muchísimo, lo relaja muchísimo, le desinflama mucho su sencilla. Ajá. Y bueno, pues todas esas propiedades tienen las verduras, cosa que no encuentras ni con los mil del remedio, ni con la pomadita que es para las encías. Nada, nada, nada mejor que el apio o la zanahoria. Ajá. Ayuda mucho a desinflamar, precisamente por sus vitaminas que tiene, la vitamina A, la vitamina E. Ajá. Perfecto. Bueno, pues entonces, sí, cuando tienen esa edad, yo tengo al nieto igual, al bisnieto, porque no es el nieto. El bisnieto también tiene ocho meses, este, pero bueno, también anda muy molesto por los dientes. Entonces, pues es buena idea, si tú tienes un bebé o si eres abuela y tienes por ahí un nieto o algo así, es buena idea darle el, el... Es ayudadita a través de los vegetales. Bueno, y antes de continuar, yo les quiero decir que Extra Hace está iniciando una campaña muy interesante que va a ayudar a cada uno de nosotros y la meta es un habitante, un árbol. Extra te regala el tuyo para que lo plantes, porque si vives aquí te toca, un habitante, un árbol. Llama al 3123 1133 y Extra Hace te regala el tuyo, un habitante, un árbol. Nosotros continuamos, estamos hablando de lo que es la comida vegetariana y vamos a tener en un momentito recetas para que ustedes puedan hacer. Por ejemplo, a mí sí, yo les paso seguido aquí recetas de cómo preparar comida vegetariana, podemos usar. Ahorita ya entró la temporada de las calabacitas, ya están entrando los chiles, ahorita hay mucha flor de calabaza. Ahorita, inclusive, si tú vas por todas las calles de Guadalajara, están vendiendo cerezas. Sí. Cerezas que podemos utilizar nosotros para hacer grandes postres y si no comerlas así, tal como están, que son una, las cerezas son una, una cosa muy buena, la verdad. Sí, son muy depurativas y antioxidantes. De hecho, cuando tienes enfermedad de gota o ácido úrico elevado, el jugo de cerezas, seis cerezas en un extractor es buenísimo. ¿Ah, sí? Tomarlo todos los días para que te baje esas molestias. Perfecto. O igual, si no tienes extractor, lo puedes hacer en una licuadora con un tercio de vaso de agua. Sí. Lo licúas y tú seis cerezas y no sabes el beneficio que le haces a tu organismo. Nada más, una cosa muy importante, quítenle el huesito a la cereza, ¿eh? Ah, sí. Ah, sí, eso es importante, muy importante. Bueno, pero estamos hablando de eso. Por ejemplo, nosotros, tú le dices que tenemos que comenzar con verduras. ¿Podemos comenzar con verduras, por ejemplo, con una ensalada, con una sopa de verduras? Sopa de verduras. Una crema de verduras. Una crema de verduras. Sí, siempre iniciar con vegetales. Y aparte, Marujita, no solamente es agregar los vegetales, sino que también el 70% de nuestra alimentación, debe de ser de vegetales crudos. Ah. Tenemos que acudir al crudismo para estar nuestro cuerpo en perfecto estado. Perfecto. Entonces, sí, buscar, ok, voy a comer una sopa de verduras, pero entonces voy a acompañar mi carne asada con una ensalada de nopales, o, bueno, soy vegetariano, voy a hacerme un ceviche de coliflor, que ahí ya llevo los vegetales en crudo. Entonces, eso es lo que hay que agregar. Muy bien. Ahora, yo les quiero comentar que los nopales tenemos muchas formas de cocinarlos. Por ejemplo, los podemos hervir, pero trátenlos de hervir con un mínimo de agua. Con el agua del enjuague, sobre todo cuando tengan cacerola gruesa, ahí hiervanlo, no le pongan sal, no es necesario agregarle sal. Y después de eso, los pueden cocinar como ustedes quieran, los pueden hacer desde una deliciosa sopa de nopales con alguna otra cosa, los pueden hacer en... porque nada más... Con frijoles, saben riquísimo. Es que sabes que estamos acostumbrados a que los nopales nada más los comemos con jitomate, con cebolla, con chilito, con aguacate y no, el nopal tiene mil formas de cocinarlo para que tú lo puedas hacer. Es una de las ideas ahora, las calabacitas que ahorita empiezan bien ricas, las calabazas las podemos hacer rellenas. Ay, buenísimas. ¿De queso? De queso o puede ser las rellenas de soya texturizada o de gluten. Uy, buenísimo. Sí, también. Y si usamos queso, recuerden que en Cremería Mi Ranchito encontramos una cantidad de quesos increíblemente y muy buenos quesos. Así es que si deciden hacerlo, bueno, pues adelante, un queso chihuahua, un queso cheddar, si así lo deseas. Y nosotros vamos a continuar porque nuestra visita está ya diciendo que ya se quiere ir. Pero bueno, es un bebé, tiene ocho meses y de repente así sucede. Mira, muchas veces sucede, a ti te ha de haber pasado, que como mamá joven, muchas veces por X causa no hay quien vea al bebé, pero yo tengo que seguir con mis labores, tengo que seguir haciendo lo mío. Así es. Y es lo que pasa en este momento. Y son las mamás modernas que tenemos que seguir trabajando. Claro. Por gusto, pero pues también hay veces que no, no hay manera de que nos lo cuide. No, claro, no, eso es definitivo. Pero vámonos, ¿qué otra cosa nos aconsejas tú como comida vegetariana? Fíjate, Marujita, que traigo un sándwich que me encantó. Ya había hablado anteriormente sobre un sándwich de manzana, que era manzana con queso cottage y pan integral. Sin embargo, ahora me encontré un sándwich de manzana más completo y me encantó y quise compartirlo con ustedes. A ver, viene. De hecho, lleva una rebanada de manzana amarilla, lleva una rebanada de manzana roja. Espérame. Amarilla, otra rebanada de manzana roja. Ajá. Sí. Una rebanada de pera. Una rebanada de pera. Una rebanada de cebolla morada. De cebolla morada. Una rebanada de panela. Una rebanada de panela. Sus dos rebanadas de pan integral. Dos rebanadas de pan integral. Una hoja de lechuga italiana. Una hoja de lechuga. ¿Italiana o cualquier otro tipo de lechuga? Sí, cualquier otro tipo de lechuga. Realmente por la presentación se ve más atractivo. Y una taza de germinado de alfalfa. De germinado de alfalfa. Mostaza y miel al gusto. Mostaza y miel al gusto. Muy bien. Muy bien. Entonces, la manera de prepararla es la siguiente. Vas a asar en la parrilla, por separado, las manzanas, las peras, la cebolla y el queso. Y el queso. Y el queso. Vas a mezclar la miel con la mostaza. Y vas a hacer una especie de aderezo. Y la vas a untar en el pan. Y vas a montar tu sándwich con los ingredientes anteriormente mencionados, que es la manzana, la pera, la cebolla y la panela ya asada a la parrilla. Y la lechuga, el germinado y con tus piezas de pan. Y es un sándwich riquísimo, muy ligero para cenar y para desayunar también, incluso para el lonche del niño. De los niños es un refrigerio muy fresco. Ay, se me antojó, fíjate. Me lo estoy imaginando, manzana, pera, la miel, la mostaza, el germinado, la lechuga. En el pan, un pan integral. Pero cómprate un pan integral que sea de buena calidad. Sí, que sea un verdadero. Un pan integral que sea un verdadero pan integral. Y también le pones la mostaza o lo puedes bañar con la mostaza, como tú gustes, ¿no? Aunque la mostaza sirve para aligerar un poco el pan, ¿no? Sí. Y después de eso acomodamos. Y también da un cierto toque. Sí, y luego acomodamos todo, lo ponemos. Inclusive a mí me gustaría también poner el pan un poquitito en la parrilla también para dorarlo un poco. Y después de eso lo partes por mitad y adelante. Nos vamos a un chiquito corte y volvemos. Continuamos aquí en Radio Mujer. Estamos en el 1040 de Amplitud Modulada. Y están con nosotros como todos los días en nuestro equipo de Consazón. A la mexicana está con nosotros Brenda, Charo, Toñito y César. Y en este micrófono Maruja Cordero. Que te desea que realmente este programa sea de utilidad para ti. Tenemos una llamada que es de María de Jesús y dice. La receta de un buen desayuno vegetariano es para una reunión. A ver, María de Jesús, vamos a ver esto. Mira, ahorita estábamos pensando, Fabi y yo, que como todos los desayunos, puedes comenzar con un jugo o con una fruta. Al jugo lo puedes hacer, pero ten en cuenta que el jugo de preferencia, cuando vayas a hacer un desayuno, el jugo, por eso muchas veces a mí el jugo no me gusta ponerlo. Porque el jugo, si pasa mucho tiempo de que lo has hecho, pierde muchas de sus propiedades. ¿No es así, Fabi? Sí, se va oxidando. Exactamente. Pero sí te voy a decir algo, Marujita. De que sea un jugo que tuvieron que hacer con anticipación, a que sea un jugo de lata o de botella, mejor el jugo, aunque lo tengas que hacer con anticipación. Eso es definitivo. Porque luego entra esa duda y dicen, bueno, es que no, luego pierde nutrientes, mejor me compro el jugo de Tetra Pak. Ese ya viene con vitamina D. No, mejor el jugo que ya pierde nutrientes. Exacto, y puedes hacer jugo ahorita, por ejemplo, de alguna fruta que esté ahorita y te va a quedar muy bien, ¿no? Sí. Y luego la fruta, le puedes poner la fruta que tú quieras, la fruta que está ahorita, le puedes poner, ¿yogur se vale? Se vale yogur, dependiendo qué tipo de vegetariano seas, pero sería muy rico combinar con yogur y enriquecería más tu menú en cuanto a proteínas. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir al ovolactovegetario. Sí, porque es el más, sobre todo, no sé María de Jesús si tú eres vegetariana o no, pero yo creo que no eres vegetariana. Entonces ya tenemos un jugo, una fruta, igual que todos los desayunos, ¿sí? Así es. Y después de eso, Fabi te recomienda y yo luego te voy a decir. Ella dice que puedes poner un omelette de espinacas, calabacitas rellenas. ¿Qué otra cosa habías pensado? Podemos hacer también unos chilaquiles, pero de frijoles. Sí. ¿Han comido chilaquiles de frijoles? Pues, haz de cuenta que haces tus frijoles aguaditos, licuados, y pones tus totopos deshidratados o horneados, y los bañas con la salsa de frijoles, y le pones una salsa verde, hecha con tomates y mucho cilantro, para que le dé un mejor sabor, y le pones jocoque encima, y sabe riquísimo, y es también otro desayuno vegetariano. Muy buena idea. Esa es una idea, y yo te voy a dar otra que le estaba diciendo a Fabi, que cuando yo me encargaba en alguna taquiza hace muchos años, cuando tenía el restaurante, era uno de mis platos que más me gustaba. Son nopales chiquitos cocidos, no muy grandes, sino pequeños, cocidos. Los pones a que se cuezan, con cebolla, con ajo, y ya. Acuérdate que los nopales no necesitan mucha agua para cocerse. Un mínimo de agua, los sacas, y los pones en una coladera para que estilen, y después de eso, los vas a poner en una sartén con poco aceite, bates huevos, sazonas el huevo, y pones los nopales con pedacitos de cebolla picada, y le agregas los huevos, y haces como tortilla, no tortilla, sino como huevos revueltos, con los nopales. Ya que están estos, los reservas, y te vas a hacer una salsa, que puede ser de chile guajillo, de chile napoalero, el chile lo pones a que se cueza, o lo pones a remojar, y luego lo vas a poner a licuar con ajo, con cebolla, y eso lo pones en una cacerola, colado, y le agregas los nopales, y te quedan realmente riquísimos. Suena bastante rico. Muy bueno. La opción también de los chilequiles me encantaron. Sí, incluso a esos también les puedes poner cuadritos de nopales, cuadritos finitos, y también darían un buen sazor. Así es que como ves, en realidad un desayuno vegetariano no cuesta trabajo ponerlo, le podemos poner lo que querramos, si somos ovolácteos, podemos usar los huevos, podríamos hacer comida yucateca, unos huevos estrellados, o le puedes poner algún tipo de salsa, una salsa verde, una salsa roja, para que sean los huevos divorciados. Es decir, hay muchas, muchas opciones para hacer, puedes hacer enchiladas, enchiladas nada más que en lugar de estarlas rellenando de carne, de pollo, de algo así, las puedes rellenar de... Requesón. De requesón. Quedan buenísimas. Quedan muy ricas. Y ya después de eso, las puedes hacer tipo suiza, si deseas, o las puedes hacer nomás con rojas. Entonces, te dimos varias ideas, ¿eh? Sí. De hecho, si te quieres ver más elegante, también puedes hacer un quiche de espinacas. También. Y sería un hitazo en tu desayuno. También. De hecho, como recomendación, yo creo que los desayunos, a la mayoría de las personas preferimos que sea un desayuno de este tipo, ovolacto vegetariano, a que sea un desayuno que haya, que la carne de puerco, que la carne deshebrada, que haya carne. Sí. Realmente, la mayoría de las personas buscamos que sea algo, este, ligero, fácil de digerir, pero completo por las mañanas. Sí. Que ni un alimento muy pesado. Un mole, por ejemplo, en la mañana es demasiado pesado. No, sería así. No, y otra de las cosas que les iba a comentar, lo puedes acompañar si gustas con café o con un té. Un té sería delicioso. Un té de limón, por ejemplo, caería muy bien. Entonces... Una tizana también quedaría riquísima de frutos rojos. También. Quedaría buenísimo. O puedes hacer un té de jamaica o de frutos rojos. Hay muchos que ya vienen elaborados, pero ponle frutos secos o frutos deshidratados. Por ejemplo, un puñito de arándanos o un puñito de fresa deshidratada. O hacer un té de manzana canela, pero ponerle al fondo manzana deshidratada. Queda buenísimo. La de manzana canela, a mí es uno de los tés que más me gusta. A mí también. Se me hace delicioso ese té de manzana canela. Es muy fácil de hacer. Le pones agua, le pones canela, le pones la manzana picada, lo dejas que hierva todo y te queda delicioso. Ojalá lo pudieran tomar sin nada de azúcar. Ojalá. Pero si no pueden, entonces agréguenle. A mí me gustaría un poquito de miel de agave. Ah, sí. ¿Verdad? Muy bueno. Bajo índice glicémico. Exacto. Y en dulce. Y en dulce. Entonces, como ves, ahí está. Y ahora, si me permites, yo te voy a dar también otra recomendación. Si te quejas del calor, si te quejas de la contaminación, ahora puedes hacer algo al respecto. Lo llamamos un habitante, un árbol. En la campaña de Extra, por si vives aquí, te toca plantar uno. Extra te lo regala. Un habitante, un árbol. Llama al 31, perdón, 23. Entonces, 11.33 por el tuyo, Extra, hace, te lo entrega. Un habitante, un árbol. Nosotros continuamos, estamos hablando de comida vegetariana. Como ves, hacer este tipo de comida, hacer este tipo de, ahora sí, de ingredientes, no nos cuesta en trabajo. Ese día se nos va, vamos a tener mejor digestión. Vamos a ahorrar, inclusive, un poco en la comida. No metas cosas que sean raras. Por ejemplo, porque yo he visto que muchas señoras buscan en recetarios vegetarianos y buscan por ahí ingredientes que ni conocemos o que no conocen. Ingredientes que son difíciles de manejar. En cambio, usa lo que tenemos nosotros aquí. Recuerda que una de las cosas que tenemos dentro de la comida, ya sea vegetariana, comida la que sea, es consume lo que tienes muy cerca de ti. Es decir, lo que se produce donde tú vives. Bueno, nosotros vamos a continuar. Dice Norma que si podrías repetir la lechada de almendras. La lechada de almendras, ya hace muchos programas que la dimos, pero con mucho gusto. Vas a licuar 6 almendras en 250 mililitros de agua y puedes ponerle alguna fruta. A mí me gusta la lechada de almendras con mango, me gusta con mamey, con papaya. Son como de las frutas más ricas por carnositas, pero igual lo puedes mezclar con cualquier otro tipo de fruta. Pero realmente la lechada de almendras es agua, 6 almendras y puedes endulzar con miel de agave o miel de abeja. Perfecto. Y nosotros continuamos, nos están pidiendo ahorita la receta del mole verde. Fue un pipián verde, no fue un mole verde. Que dimos ayer, pero nos vamos a tener que ir a un corte chiquitito. Y regresando te damos la receta de este pipián o mole verde para que la tengas. Volvemos. Son las 11 de la mañana con 50 minutos y continuamos aquí en Con Sazón a la Mexicana. Y te vamos a dar la receta del pipián. Era pipián el que dimos ayer. Una cebolla blanca chica. Tres dientes de ajo. Un litro de caldo de pescado. En este caso porque fueron camarones, pero tú puedes poner caldo de pollo. 250 gramos de pepita de calabaza molida. 250 gramos de tomate verde. Un ramito de cilantro. Un ramito, mejor dicho una ramita de cilantro, una ramita de pasote. Cuatro hojas de lechuga orejona. Una hoja de hierba santa. Dos hojas de rábanos, de rabanitos puedes ponerle. Tres rabos de cebolla. Chile serrano al gusto. Y aquí si lo quieres hacer vegetariano, este es uno de los alimentos más ricos que hay. Lo que debes de hacer, en lugar de ponerle el caldo de pescado o el caldo de pollo o el caldo, le puedes poner un caldo vegetariano. O en todo, con el caldo vegetariano te va a quedar bien. Vas a hacer un caldo vegetariano en el que vas a poner agua con bastante verdura. Le puedes poner mucha zanahoria, mucha cebolla, mucho ajo. Ponle ramas de apio. El apio es buenísimo para hacer un caldo, ¿no es así, Fabi? Y da muy buen sabor. Muy, muy buen sabor. Y entonces, con ese caldo, lo vas a dejar que se cueza perfectamente. Luego lo cuelas y ya tienes un caldo vegetariano. Cebolla, ajo, cilantro, apio. Te digo queso. Con eso tienes un caldo y adelante. Vas a tenerlo. Y lo que vas a hacer es vas a picar todos los ingredientes de los que te acabo de dar y los vas a poner a hervir. Por 10 minutos. Después de eso los licúas, se cuelan. Y yo, en lo particular, él dijo que diluía la pepita en el caldo y la regresaba. Yo lo que hago es que para mí el pipián verde, tipo Puebla, la pepita de calabaza la freímos un poquitito. Ya la pepita molida la fríes un poco y luego le agregas lo demás y te queda muy rico. Espero que eso te guste porque para que sea mole verde, nomás agrégale más hojas de lechuga para que lo puedas tener. Y listo. Ahí está. Nosotros continuamos. Aquí estamos hablando de la comida vegetariana. Pero vámonos contigo, Fabi. Cuéntanos qué estás haciendo últimamente. ¡Hola, Marujita! Pues andamos de arriba abajo, feliz, dando clases. Estoy en la Escuela de Gastronomía Cake & Bake, Centro de Capacitaciones Gastronómicas de Jalisco. Ahora se llama así. Y bueno, estamos ahí impartiendo clases de nutrición. Estoy en el consultorio privado. Y aquí acompañándote como colaboradora y en televisión también en Canal 6, estamos eventualmente felices atendiendo a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros seguidores a través de la página de internet que es www.nutricionesalud.com. Y también a través de Facebook he contestado muchas de sus dudas y muchas de sus sugerencias que me pueden encontrar como nutrióloga Fabi Ruiz. Entonces ahí andamos, Marujita, dándole con toda la nutrición ya que necesitamos hacer que este México cambie, que seamos un México más educado conforme a la nutrición para tener una mayor salud porque es triste ver cómo cada vez llegan niños más enfermos, niños con diabetes, niños con colesterol alto. Que dices, ¿cómo es posible que un niño de 8 años tenga 300 de colesterol? Entonces, bueno, también es otra de las cosas que estamos haciendo, trabajando en una clínica pediátrica, asesorando a niños, a mamás primerizas, a mamás que inician con la lactación, niños con alergias. Entonces, ahí andamos haciendo un poquito de todo con la nutrición. Y fíjate que una de las cosas que me gustan es que esta nueva generación de doctoras, nutriólogas que están saliendo, la verdad es que es una maravilla porque están ayudando mucho, sobre todo a los niños, ¿no? Bueno, en general a todos, pero tenemos que pensar que el futuro de nuestro país son los niños y que necesita llegar un México que no sea obeso, que no tenga problemas de nutrición. Porque el problema que tenemos por un lado es que están desnutridos y por el otro lado están obesos, ¿no? Entonces, ese es un problema grande porque se van a los extremos y lo que necesitamos es un equilibrio tanto emocional como nutricional en nuestra niñez. Exactamente. Y una orientación, Marujita, porque lo decías hace rato, cada vez somos malas mamás que trabajamos, por lo tanto nos vamos o se van por la vía rápida, por lo enfrascado, por lo empaquetado. Me decían el otro día de una chava que es vegetariana, pero su vegetarianismo va en solo comer, tomar, desayunar café con galletas. Ah, no. Y comer sopas instantáneas de microondas. No. Y eso es el vegetarianismo para ella, entonces discúlpame, pero no, necesitamos llevar a cabo más información de qué es el vegetarianismo. No es solo comer vegetales, no es solo dejar de comer carne, sino llevar una alimentación equilibrada, balanceada y sustituir los grupos de nutrientes que estás dejando de consumir. Entonces, pues necesitamos darle mucho a la información, estar al día, a veces queremos saber las cosas y estamos haciendo cosas erróneas con nuestros hijos. Entonces, pues dense una vuelta por el consultorio, no está de más recibir una orientación y a mí me da mucho gusto recibir mamás que me dicen, es que vengo para que me evalúes a mi hijo y me digas, está bien o está mal y cómo está con su alimentación. ¿Y el teléfono? Estamos en el 36-42-44-94, 36-42-44-94 o les comentaba a través de Facebook como Nutrióloga Fabi Ruiz o la página de internet que es www.nutricionessalud.com 36, ¿qué otra vez Fabi? 36-42-44-94 94-94 Este es el de tu consultorio. Así es. ¿Y el consultorio dónde lo tienes? Estamos ubicados en Neulogio Parra 29-59, en frente de un hospital muy conocido. ¿Neulogio Parra qué? 29-59 29-59 Bueno, pues entonces, ya con eso nosotros tuvimos una idea de lo que es la nutrición vegetariana. En un momento más vamos a estarles dando más información, sobre todo información. Ustedes pueden formar la comida que gusten, pero es importante que sepan que debemos de comer no nada más puros vegetales, hay que mezclar también los frutos secos como son las almendras, como son las nueces, todo eso tenemos que hacer una combinación, ¿no Fabi? Así es, y vigilar un aporte de vitamina C, de zinc, de calcio, que es uno de los nutrientes que de repente los dejamos de lado por estar cuidando el vegetarianismo. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros, está bien cuidado tu bebé, no te preocupes. La verdad es que se le acabó el bifiquero, mamá. No te preocupes, está bien, lo estoy viendo desde acá, está bien cuidado. Y otra de las cosas que queríamos decirle, es conveniente, por ejemplo, ya que tienes el bebé, si nosotros no somos vegetarianos, pero queremos empezar así como dijimos de un día a la semana. ¿Es conveniente también que al bebé le demos de comer una vez a la semana puros vegetales? Hay que ver en qué parte de la lactación vamos. Inicialmente la lactación son puros vegetales y frutas, eso sí, indiscutiblemente. Posteriormente empezamos a comer pollo, pescado, res, baja en grasa y sí, es necesario que dejes descansar a tu peque un día o dos de comer carne y le des leguminosas para sustituir este... Y además eso le va a evitar que suba de peso. Exactamente. También eso le ayuda, más que cuidar el que no suba de peso, es cuidar que el cuerpo esté en correcto funcionamiento, que le dé los nutrientes, porque las vitaminas y minerales que están en las frutas y las verduras, es como los obreros que mantienen en buen estado nuestro cuerpo. Entonces es importante el dar suficiente aporte. Perfecto. Faby, muchísimas gracias. No, al contrario, Marujita, es un placer estar contigo como siempre. Y nosotros dentro de un mes, primero Dios, estaremos otra vez por acá. Primero Dios, aquí nos vemos. Que tengas muy bonito fin de semana y besos para el bebé. Gracias. Igualmente y una disculpa. Bueno, nos dejamos con la doctora Liza Soltero y como siempre ya saben que les deseamos que tengan un día bien bonito y como siempre les mandamos un beso. Bye, bye. Música